Tengo sed de ti, oh fuente del amor, tengo sed de ti, tu amor es libertad. Tengo sed de ti, oh fuente del amor, tengo sed de ti. Espíritu Santo, tú eres fuente viva, eres fuego y caridad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.